Bueno, porque ese día discutimos el conflicto de Gaza y estamos tan iguales entonces, pero peor o sea, Israel radicalizó la posición que tenía en el 2009 y yo radicalicé la mía Quiero decir que me parece bien que en esta asamblea pongamos el acento como decía Testero, en lo que está pasando en nuestro país con los fondos buitres yo voy a decir algo en relación a eso pero como me había notado para hablar la asamblea pasada y por razones de tiempo no me pude quedar a lo mejor suena un poco atrasado lo que voy a decir pero bueno, el conflicto internacional sigue, no es que se terminó Yo quiero empezar diciendo esto yo no siento ningún conflicto en ser judía y en repudiar la política genocida de la ultraderecha israelí para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra A veces cuando uno habla de estas cosas no puede desligar lo subjetivo del objetivo pero es inevitable y no está mal que así sea Yo me conté una anécdota muy, muy, muy cortita El Estado de Israel se crea en el año 48 En el año 49 yo entró al Jardín de Infantes en una escuela judía fui durante dos años Yo no les puedo decir lo maravilloso que era para mí las películas que nos pasaban de la creación del Estado de Israel películas en blanco y negro donde se veía a esos valientes colonos con las palas en las manos levantando la tierra y yo digo que así como psicológicamente los psicólogos saben que hay vocaciones tempranas yo digo que hay ideologías tempranas porque yo no hice socialista en ese mismo momento a los 5 años pero claro, nadie nos dijo en la escuela que esa tierra ya había sido trabajada por árabes nadie nos dijo que ahí había gente pero a los 17 años que en la vida de una persona de los 5 a los 17 es la barbaridad pero que 12 años son un suspiro yo ya me había hecho marxista estaba en grupo con compañeros militantes entonces a mí no me preocupa que hoy día en las escuelas judías a los chicos les enseñen que lo que hace Israel está bien porque yo no soy el único dicho raro va a haber chicos que van a crecer y que van a ver el mundo con sus propios ojos y si en propio Estado de Israel hubo 3.000 valientes ciudadanos que en Tel Aviv se juntaron en las plazas para repudiar el ataque a Gaza ¿cómo no vamos a confiar que en un país como la Argentina con la tradición de lucha que nosotros tenemos no va a haber chicos que serán judíos pero son argentinos y que también van a poder ver el mundo con sus propios ojos como me pasó a mí? además hay una cosa en el 2009 en el 2009 yo me acuerdo muy bien de esa asamblea un querido compañero Alberto Spumberg que no viene mucho y que yo lo conozco desde los 20 años el poeta Spumberg me encanta él habló de una manera que hubo que decirle que no trasladáramos la teoría de los dos demonios a Medio Oriente pero hoy Alberto Spumberg sacó una declaración donde dice este estado genocida de Israel no me representa ni como judío ni como poeta ni como militante del campo nacional y popular y lo traigo para que veamos cómo se pusieron más profundas las cosas nosotros también nos profundizamos en nuestra posición por otro lado yo no estaría de acuerdo sí que voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente le puede molestar en romper relaciones con el estado de Israel yo sé que hay países que lo han hecho porque pensé en la época de la dictadura cuando muchos compañeros estaban prisos hubo mucha presión internacional Videla a los desaparecidos no los podía hacer aparecer porque estaban muertos el tipo quería hacer buena letra entonces le dio la opción de salir a muchos compañeros del campo revolucionario que estaban presos uno de ellos mi propia prima hermana que ella pidió ir dijo España, Suecia o Israel le tocó Israel y hay muchos argentinos en Israel que siguen teniendo la doble pertenencia argentinos, israelíes que yo no quiero ni pensar cómo se sentirían si su patria de origen que es la Argentina rompiera relaciones con donde ahora viven yo les digo que la gente que está por la paz tiene una situación muy complicada en Israel porque por ejemplo mi prima le enseñó a los hijos que los árabes eran personas como nosotros y bueno hoy día esos chicos son objetores de conciencia y están presos entonces bueno eso para dar una opinión me anoté algunas cosas la semana pasada yo iba a decir que Israel cuando vio o cuando sintió esas hostilidades de jamás yo estoy de acuerdo con Roma que jamás es un grupo terrorista pero lo que Israel tendría que haber hecho es ir a las Naciones Unidas denunciarlo e ir con veedores internacionales y del propio Estado de Israel casa por casa escuela por escuela para desactivar todo eso que dice ese arsenal subterráneo que hay preparado y no lo hizo y yo después decía ¿para qué voy a decir eso? que yo le tengo que decir a Israel que tendría que haber ido a las Naciones Unidas e ir a desactivar todo lo que desactivó pero después me di cuenta que no lo hizo porque no tiene vocación de paz porque el gobierno ultraderechista de Israel no tiene vocación de paz y por supuesto que eso duele en el alma pero bueno yo puedo sentir lo que sienten los ciudadanos israelíes que están por la paz porque tienen amigos palestinos y por qué hay palestinos que son chicos palestinos que juegan con los chicos israelíes a ver a dónde era que quería llegar cuando dije eso que ya me perdí yo misma bueno voy a pasar otra cosa quiero decir Israel no tiene el gobierno de Israel no tiene vocación de paz aunque haya ahí adentro ciudadanos que la tengan jamás no reconoce al Estado de Israel y a diferencia del 2009 ha pasado en nuestro país que ha surgido un grupo de movimientos de judíos por la paz yo no sé quiénes son pero va a haber un acto en el centro cultural de la cooperación que iba a ser el martes y ahora lo corrieron ayer por radio nacional leyeron una declaración de grupos judíos de Brasil y Argentina que están por la paz y que piden que Israel cese su política expansionista y que se vuelva a los límites fijados en el año 67 por Naciones Unidas y que jamás reconozca al Estado de Israel y que el Estado que los palestinos puedan tener un Estado con continuidad que no tenga que estar en los pasos fronterizos humillándose para que los soldados israelíes lo dejen pasar de una zona a otra bueno eso no había en el 2009 y ahora en el 2014 hay grupos en el mundo que piden eso yo también estoy de acuerdo con dos pueblos dos Estados pero que tiene que haber veedores internacionales porque ¿qué ganamos con decir que se respeten los límites si después la política del Estado de Israel avalada por Estados Unidos que le manda plata que le manda armas va a ser volver a disparar entonces me parece que tiene que haber una organización internacional en relación a eso que no basta con pedir la paz como decía Mafalda mis palabras y las del Papa tienen el mismo efecto bueno quiero tomar unas palabras una definición muy importante que dijo Ricardo Foster desde el primer momento él dijo Néstor Kirchner fue esa anomalía compañeros carta abierta también fue esa anomalía porque en un país donde los intelectuales salvo excepciones como Rodolfo Walsh Paco Uronto y otros pocos los intelectuales siempre estuvieron en la vereda del frente de donde había que estar carta abierta surge estando en la vereda en la que hay que estar nosotros también somos la anomalía intelectual en este país entonces me parece que lo más importante es que no nos separen diferencias en relación a los sucesos internacionales porque no está solo lo que pasa en el Estado de Israel en Irak está pasando lo que está pasando con la matanza de Cristiano y ya pudió el sheriff del mundo los Estados Unidos con su función de sheriff con armas ni hablemos lo que está pasando en Ucrania Rusia bueno entonces ¿qué es lo que nos une? nos une que nosotros estamos con este proyecto nacional y popular que Cristina Kirchner está cada vez se supera a sí misma porque el discurso del otro día del jueves y el juicio a Donnelly y lo firme que está es extraordinaria y ese proyecto que empezó ahora que se llama Ellas Trabajan para complejar lo del procrear y lo del progresar donde mujeres pueden terminar la escuela secundaria y aprender oficios oficios que antes estaban solo para los hombres es un proyecto extraordinario y se está invirtiendo guita en eso entonces Carta Abierta existe para mí sobre todo para apoyar esto que está pasando en nuestro país para seguir diciendo que aparezcan muchos nietos de desaparecidos como apareció Ignacio Guido estamos en contra del desastre ecológico que está ocurriendo no solo en el planeta también en nuestro país el otro día salió Carta Abierta que en la provincia de Salta están desmontando para plantar soja y eso cambia totalmente el equilibrio y están desmontando en zonas que están protegidas por ley y el gobierno provincial hace la vista gorda entonces nosotros si como dijo Monedero el otro día medio planeta ya no es habitable y por supuesto del medio planeta habitable se van a querer apoderar las corporaciones los buitres los yanquis los imperialistas etcétera etcétera en nuestro país está cambiando el clima y en un montón de provincias se está viendo incendio justamente por las deforestaciones que está habiendo en el norte entonces me parece que en nuestra carta también podríamos tocar el tema ecologista quiero decir esto Marx fue el primero que teorizó sobre el estadio del espejo no fue Lacan no fue Winnicott fue Marx Marx en el tomo uno del capital dijo solo cuando el individuo Pedro frente al individuo Pablo vea en él un igual pasará ese individuo a pertenecer al género humano como decía Mafalda Abby Bronca en Bestia Planete porque mucha gente no ve un igual en el que tiene enfrente acá ningún blanco de Recoleta se siente igual al Perú Carbolita y todas esas cosas despectivas y también es cierto lo que decía Aurelio la vez pasada de que cuando fue la matanza de los nazis Europa se hizo la que no veía Europa la superior pero también es cierto que cuando esos judíos europeos llegan al Estado de Israel que me pareció bien porque no tenían otro lugar donde estar 250.000 personas sin techo esos judíos europeos también se sintieron superiores a los judíos que venían de otras tierras eso sigue existiendo quien se siente superior a quien bueno yo soy otra anomalía porque yo soy de Recoleta son esas cosas y de dos años puede llorar si ve que otro se golpea por lo del espejo la mayor parte de la población del mundo ha matado dentro de sí a ese niño y yo estoy en carta abierta porque siento que nosotros no hemos matado a ese niño que puede llorar si ve que otro se golpea y en relación a los fondos buitres que voy a decir yo de los fondos buitres más que me repugnan me repugna igual que me repugna ver Insaurralde en el programa de Tinelli me repugna igual que la actuación de Lilita Carrió me une a los compañeros de carta abierta que preferirían que Scioli no fuera candidato para el 2015 que tienen que decir pero en relación no tanto a los buitres como a los buitres internos que esos son los que más me revuelven el estómago les voy a leer un parrafito un parrafito muy cortito del Borges del 26 en el tamaño de mi esperanza Borges escribió así a los criollos les quiero hablar a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y morir no a los que creen que el sol y la luna están en Europa nostalgiosos de lo lejano y lo ajeno ellos son los gringos de veras autorícelo o no su sangre y con ellos no habla mi pluma con ellos no habla carta abierta y por eso yo voy a seguir en carta abierta compañeros aplausos